La necesidad de prestar los servicios médicos a pobladores de la colonia de la travesía de esta capital, las Fuerzas Armadas realizaron una masiva brigada médica, la cual contaba con los servicios de hostalmología, medicina general, odontología y otras autoridades. Afirman que el propósito principal de dicha brigada médica es tener un acercamiento con la población que más lo necesita. Escuchamos al ministro de Defensa, el general en condición de retiro, Freddy Díaz Zelaya. Estamos clausurando un año con gran éxito en esta actividad, en las brigadas médicas. Creo yo que venir aquí a la travesía y poder presenciar cómo nuestro pueblo viene acá, confiado en que va a ser bien atendido y desde luego va a llevar una medicina gratis de acuerdo a la dolencia que ellos tienen. ¿Qué es el objetivo principal de llevar este tipo de servicio a la población? Bueno, es un programa ya instituido en Fuerzas Armadas, se ha hecho cada año. Desde luego, cada vez con una mejor organización, con un mejor conocimiento de lo que se requiere en una brigada médica, porque hay una serie de actividades dentro de la brigada médica. Y así poder estar junto a nuestro pueblo, que es lo que ha hecho Fuerzas Armadas a través del tiempo. Bueno, queremos saludar a Mario.